Si quiero que el municipio cambie, voy a cambiar yo mismo y a servir a los demás. Antes no estaba segura si iba a poder estudiar en la universidad, pero gracias a mi esfuerzo estoy demostrando que soy capaz. Con la ingeniería se puede innovar, dar un aporte grande para que el país mejore. Por eso mi esfuerzo, para alcanzar mis sueños aquí, porque sé que sí se pueden lograr. Nuestro país tiene oportunidades, pero tenemos que buscarlas y aprovecharlas al máximo. Si el joven encuentra una oportunidad aquí, la va a tomar, no hace falta irse a otro lugar. Yo disfruto mucho este trabajo, junto a mi familia y a todas las personas que construyen este sueño con nosotros. Este apoyo ha sido esencial para que la empresa avance. Es necesario tomar la decisión de actuar, tener el coraje y perseverar. Sentimos un enorme compromiso con mejorar el país desde lo que hacemos. Y así vamos a seguir trabajando. Necesitamos tomar acción por el país, tener esa garra de superar cualquier reto. Al tomar acción, dejamos nuestra marca en el mundo. Y eso es importante, porque así es como cambian las cosas. Tomo acción porque quiero mejorar mi vida, mi municipio y mi país. Soñar. Transformar. Creatividad. Valores. Perseverancia. Calidad. Esa acción. Esa acción.